Será el magistrado Luis Antonio Hernández el que establezca si archiva la investigación que se inició al exdefensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, debido a la acusación de su exasistente. En una denuncia conocida en 2015, Astrid Elena Cristancho aseguró que Otalora, en su condición de defensor del pueblo, la habría acosado a acusación que llevó a la renuncia del funcionario. Según la defensa de Otalora, la Fiscalía no encontró pruebas de ningún delito para acusarlo, por lo que pidió el archivo del caso. La audiencia en la que se verificará si la corte precluye el caso se adelantará mañana.